Ahí llega, Giovanni ha sido el ganador Qué rápido ha ido David Segundo Diego Tercero Y Jorge Cuarto Lugar Rafael Lorenzo en Quinto Lugar Sexto Y Séptimo, Octavo, Noveno y Décimo Son 10 Participantes Ay, que se ha caído el lápiz Es aquí Ah, pero tú le acompañas Me han llegado todos De Escoba ¿Y cómo ves la carrera? ¿Durísima? Pero me refiero a la garrafón, ¿verdad? Tú participaste en esa Pero claro, había que acompañarles porque eran menores de 7 años ¿Cuántos? No, ahí hay más de 7 años de 8 años Y más granditos hay Ah, pues Claro, acompañarles para que no se estén viejos Cuidado, cuidado Cuidado, cuidado Ahí está Bueno, ya nos quedan Ya nos quedan Con más gente Así que Será por concluida La actividad que produjo La actividad que produjo Que produjo Lo de la actividad que produjo